Y estamos en el piso de nuestros estudios con el titular de la CEDRONAR, la Secretaría Justamente de Prevención de Adicciones, Roberto Moro, porque el presidente Mauricio Macri por decreto declaró la emergencia en el tema justamente de las adicciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? El presidente lo venía diciendo en su campaña y a partir de que asumió, lo fuimos comprobando mucho más, el consumo en la Argentina ha aumentado a escalas que nunca se ha visto en nuestro país y la verdad que por decisión del presidente, coincidiendo con las organizaciones sociales, la emergencia era que había que dictarla en esta época, un poco para después del presupuesto y que se aprobó, más allá del 40% de que se aumentó, había que tener un poco más de libertad para poder accionar en los espacios terapéuticos y además en modelos preventivos nuevos que es lo que hace falta. 40% para la CEDRONAR, de aumento en el presupuesto. 40% de aumento en el presupuesto en este presupuesto que es el primer presupuesto nuestro y pensando en todo lo que hay que hacer el próximo año, en los dos próximos años, el 17 y el 18, el presidente dictó la emergencia porque, digo, esto de la emergencia hace que podamos usar presupuesto que no esté dentro de lo que es tipulado y que podamos desarrollar acciones en emergencia, sobre todo en área de nuestro país donde hay reclamos muy fuertes por la falta de centros terapéuticos, por la falta de espacios para los pibes que están necesitando tratamiento, así que en eso se basa específicamente la emergencia en mayor acción y en mayor posibilidad de trabajar en conjunto con las provincias y los municipios. Moro, no era anormal escuchar hace 15 años que Argentina era un país de tránsito. ¿Qué pasó para llegar a esta realidad? Pasó que se fue instalando el narcotráfico y hoy la Argentina no es un país de tránsito, es un país de consumo y de producción. Hasta el mismo Papa lo dijo hace 15 días en un encuentro en el Vaticano. ¿En qué nos equivocamos? Yo creo que nos equivocamos en las políticas públicas, en construir políticas públicas que tuvieran como base la realidad local. La Argentina tiene tanta diversidad cultural entre el NOA, NEA, Patagonia, Cuyo, que hace que cada lugar tenga que tener su especificidad. De hecho, el consumo de droga en cada lugar es distinto, no hay una homogeneidad. Si bien hay consumos que son homogéneos como el alcohol, hay otras sustancias que determinan que en cada lugar hay que hacer acciones específicas para esos lugares. Por eso es que las organizaciones sociales son tan importantes y hay que fortalecerlas, como los curavilleros, las iglesias evangélicas, las Madres del Paco. Digo, ahí es donde el presidente dice vamos a invertir más para fortalecer eso y vamos a desarrollar estrategias en atención secundaria que hoy no había. De hecho, acabo de llegar de San Juan de inaugurar un centro de día porque nosotros lo que queremos fortalecer son los segundos niveles de atención. Cuando usted dice atención secundaria, ¿a qué se refiere? Para explicarle a la audiencia. Atención primaria es lo que en primera instancia hace que el paciente llegue a un lugar y sea recepcionado y eso en todo el país más o menos funciona. La atención terciaria serían los centros de tratamiento donde hay internaciones y hay bastante, faltan, pero hay. Lo que falta en todo el país son lo que sería el segundo nivel de tratamiento. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho más porque no hay en todo el país. Hay muy pocos centros de día en todo el país. De hecho, de los estados provinciales casi no hay. Son todos de organizaciones sociales o de instituciones privadas. Nosotros necesitamos que el Estado se haga cargo y por eso es que el presidente tomó la iniciativa y convocó a los gobernadores. ¿Estos centros de día son centros donde aquella persona que tiene un problema de agroadicción se rehabilita o a dónde va después que pudo salir de la problemática? No, es el primer paso donde llega, hay una etapa de admisión y esa etapa de admisión hace que la persona quede en el centro de día o vaya a un centro de internación. Pero en el centro de día va a funcionar 8 horas mínimo con especialistas que hagan terapia individual, terapia grupal, pero además talleres dentro de ese mismo lugar para que las personas a partir de que llegan comiencen a hacer la rehabilitación y la inserción sociolaboral porque es lo que muchas veces fracasamos. Eso le voy a preguntar y para finalizar porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo se reinserta? Porque lo hemos intentado con los internos, las personas que están privadas de la libertad y cuesta muchísimo, es prácticamente imposible. ¿Cómo se reinserta? ¿Se podrá lograr esto con los enfermos de drogadicción? Sí, ahí estamos trabajando muy fuerte con el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en un programa que hicimos pruebas piloto ahora y el año que viene lo vamos a poner en desarrollo para todas las provincias, pero hay una fuerte inversión del Estado a través del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo que conduce la Ministra Carolina Stanley para poder llegar e insertar a los jóvenes que ya están en proceso de recuperación. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Roberto Moro, el titular de la Sedronar, la Secretaría de Prevención de las Adicciones.